¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a jugar con ellos? This class is locked Bueno, pues nada, con este tío Jugamos a Blade No, voy a intentar otra vez Bleed ¿Vale? Ya que lo dominé Bueno, lo dominé ¿Qué es esto? Bueno, ya que lo medio entendí en la episodio anterior Vamos a volver a jugarlo, ¿vale? Y luego haremos una con Blade A ver qué tal Un new booster ¿Por qué me han dado un booster? Escojo una carta ¿Cómo? Prepara tu mochila ¿Cómo? Escoger una carta hará que esté en cooldown Para el siguiente run Lo que significa que no puedes Eh... Coger la misma carta dos veces en una... En un... Bueno... Consecutivamente Con la excepción de una poción de vida Si no has masterizado ninguna carta todavía Siempre tendrás la opción de escoger una... Una... Una poción Escoger una carta Ah... Ok... 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 Proceed El vacío escoge a sus guardianes Y asigna sus bendiciones You will face these evil apparitions on floor 3 ¿Cómo? Enfrentarás a estas horribles apariciones O estas malvadas apariciones En el piso 3 ¿Qué significa esto? Ah, bendición de... De... De confianza, ¿no? Empiezo a hacer la siguiente run Con una poción al azar Durante la batalla del void La primera carta que juegues Cada turno costará dos menos Cada turno tendrás que ir al 50% Cada vez que el vacío Castelé la furia Limpiaré este lugar del mal Qué complicado, chaval Ganar un artefacto común Ganar una piedra de vacío Que creo que son estas, ¿no? Cuatro pociones Un artefacto ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado esto Al final del combate Ganarás 20 de esencia adicionales No está mal No está mal Y tengo cartas nuevas, ¿eh? Hace 8 de daño Clonar Cuando la juego añade otra A mi pila de descarte Esto activa el... El sangrado del enemigo Aplica 3 sangrados a todos los enemigos Eso está guapo, ¿eh? El blade store Está muy chulo Hace 13 de daño Opener ¿Qué es opener? Ah, si activarás Y es la primera carta Que juego en el turno Ganas dos Ah, vale Dos volátil Dos des... Uy, está muy guapa, tío Voy a quitar un parry ¿Y esto qué es? Ah, tengo que ponerme la poción, ¿eh? Y esto también Vale, 20 de 20 Estamos perfectos, ¿no? Ah, y la gema azul ¿Dónde la pongo? Robo una carta Descarto una carta Eh... ¿Yo no tenía cartas mejoradas? Ah, se mejoraban en el anterior run Es verdad Pues... ¿Dónde la ponemos, tío? Robas una carta Descartas una carta Thousand cards Lo que... La poción Ah, vale Desaparece Solo tienes una Solo puedes jugar una Tengo que poner esto En una carta de coste 1 Voy a ponerla Yo sé En esta misma Da igual Hostia, qué grande el tablero Ahora, ¿no? ¿Esto qué es? Potion Ah, después de limpiarlo Te dará una poción Aquí otra Pero abajo mucho mejor ¿No? O sea, el camino de abajo Es mejor, tío Vale, los humanos Estos son unos mierdas The Forsaken Vale, atacar, atacar, atacar Dos AP a todos Bloquear, bloquear Parry, parry Vale, meto Bleed Bleed Voy a meter Bleed a este A ser así Bueno, se muere ya con el Bleed ¿No? Dos AP para todos Cinco Vale, nueve daños Tengo que mitigar eso Tengo que mitigar eso Vale, bloqueamos eso Pumba, pumba Esto por aquí Voy a recibir cuatro, eh Quiero o no El AP Bueno A tu casa 48 Un alma Una mejora Perfecto Podemos mejorar Podría mejorar La que está En esta, ¿no? Bueno, esto hace 17 Y gano Gano tres Uf, voy a mejorar esto Realmente Y gano tres ojos ocultas Puedo ir rompiendo Todo el escenario, ¿no? Así que Por ahí no puedo ir, ¿no? Ahí no puedo Ni de coña Tengo que saltar aquí Pero, ¿y puedo volver atrás? No, ¿no? ¿Esto qué es? Se hay de bloqueo Que ahora es un volátil Esta está chula, tío Buena carta de defensa De ataque ¿Esto qué es? Al principio de tu turno El enemigo consumirá Al que esté más a la izquierda Incrementando su frenzy Su locura en uno, ¿no? Ah, mira Se come a este, ¿no? Hay que matar a este a tope No tengo sangrados Tres de daño Me aplico un stun He perdido uno de energía Equivalente al stun Entiendo Vale, pues consumo esto Le mato Consumo esto Bloqueo ¿Y el veneno? Poison uno Sufro daño igual Al valor del veneno, ¿no? Al principio de tu turno Sufrirás daño igual Al valor del veneno Este tick se reduce en uno Al final de tu turno Vale Pues Ese muerto No Me he quitado el bloqueo sin querer Quería quitarme esto, tío Pero no No conseguí Elegirlo bien Me he puesto nervioso Me da una void stone Gracias Vale, puedo hacer esto Y matarle de una vez, ¿no? Y me salvo de esos cuatro de daño Bien Y conseguimos un upgrade Que va a ser Eh... Blade storm Cinco sangrados a todos los enemigos Esa es muy buena, tío Vale, tengo Tengo void stones ¿Dónde está el deck? ¿Qué void stone tengo, por cierto? La negra ¿La negra qué hacía? Eh... La carta gana inert y ghost Cuando juegues una carta con ghost Una copia volátil se añadirá a tu mano Está guapo eso Vale Una carta volátil se añadirá a tu mano Pero volátil Eh... ¿Volátil era coste cero o no, verdad? Pues puedo poner esto aquí ¿No puedo? ¿No le puedo poner una carta a esta? Una... ¿A esta? ¿Qué pena, no? Si puedo, coño Debería poder Ah, claro que puedo Vale, pues ahora cuando la juegue me da otra Como esa Este es de élite, eh Bruce Y me daría Enough suffering Dispelea todas las aflicciones Y desaparece la bata Se purga Vale Purgar, curar uno Ah, y si la purgo me da uno de energía Y me cura uno además Esa está guapa, tío Esto está muy chulo Y además Dispelea todas las aflicciones Joder, tío No sé hablar ¿Qué es manage spell? Ah, vale Manage deck Además, tengo una carta que me han dado Que era esta Esta está muy guapa, eh Bloquear seis Es que es mucho mejor que esta ¿Os dais cuenta? Mira, esta por uno Bloqueo cinco Y esta por uno Bloqueo seis Y gano un volátil Hidden Blade O sea, me quito un parry Me pongo esto Es la polla Y ya Fausos de la muerte ¿Qué es esto? Ah, es verdad Cuando empiezas en un elite Tienes que elegir un artefacto O las esencias Si no tengo ninguna carta De no aflicción Ah Espérate Si mantienes una carta De no aflicción ¿Cómo? O sea, una carta de ataque Normal, ¿no? Cada séptima carta que juegues Costará uno menos de energía Esto está guapo Cada vez que juegues un ataque Incrementa el contador De esto en uno Cuando el contador Alcanza doce Activa el sangrado En todas las criaturas Voy a llevar esto mejor, eh Hace combo con mi sangrado Hace 10 de... ¿What? ¿Esto qué es? Ancient beast Bestia ancestral Esta criatura es inmune Al vulnerable Oh, qué pena Esto no le afecta entonces, ¿no? ¿Cuál era? No, esto Era esto, ¿no? Vale, pues entonces Esto Esto Y voy a quitarme un parry Y conservar estos dos Para reducir esos 10 de daño Que me va a hacer Tiene daño, ¿sabes? ¿De qué vas? Crack Reduce el bleed un 50% Se cura igual el sangrado Hijo de la gran puta ¿Cómo hacemos esto, tío? O sea, lo reduce Vale, y se cura 5 Pero mantienes el sangrado O sea, te curaste 5 Pero te quitas 5 con el sangrado Vale, esto ¡Pum! Me va a hacer 10 de daño, ¿no? Me quitamos esto Nos quitamos esto Nos quitamos esto Lo hacemos así ¡Pum! Voy a quitarme esto Y mantengo un bloqueo Para el siguiente turno No me parece muy difícil, ¿eh? Aplica un fear Y dos vulnerables Tranquilito, ¿eh? Mierda Vale, pues Voy a quitar uno Recibiré 50 Vale, sí Voy a recibir vulnerable, ¿no? Este turno ¡Dios! ¡15! Bueno, tengo para bloquearlo todo Realmente ¡Pum! ¡Pum! Con los huevos Otros 15 ¡La madre que te parió! ¿De qué vas? ¿Le puedo matar? Serían 8 y 8 Son 24 24 y 4 ¡No le mato, ¿no? Pero puedo hacer esto ¡Qué bueno soy! ¡Dios mío! Tres almas Tres almas Osencias Esencias Perfect fight No recibió daño Y esta carta me gusta, tío Esta carta está guay, ¿no? Enough suffering ¿Cómo es mejorada? Curame un mundo Esta carta es buena, tío Bueno, yo creo que es buena Según mi opinión Un caballero muy cuestionable Que va a darte factos y esencias Coste mínimo 3.50 ¿Cuánto tengo? Vale ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Al principio de tu turno Aumenta el valor de esto en 1, ¿no? Cuando alcanza 2 Incrementa tu energía máxima en 1 Luego se reseteará a 0 Overcharge grants to energy Después robar tu mano La duración del turno Bloquea 1 cada vez que robas una carta No está mal Espérate un momento Común Al principio de tu turno Aumenta el valor de esto en 1 Cuando alcanza 2 Incrementa tu energía máxima en 1 O sea, te va aumentando cada vez más La energía máxima Pero me hace falta algo Para aumentar la energía No sé, me refiero Siempre tengo lo mismo Bueno, me lo puedo llevar realmente Me lo voy a llevar Ojo, eh Combo de 1 No Bloqueas 16 Combo 2 Ganas un volátil Hidden Blade Robas 2 No No quiero nada, ¿no? Ah, tengo que coger Obligatoriamente Vale Supongo que esto Y puedo mejorar algo ¿Qué debería mejorar, chicos? Esto, ¿no? Bloqueas 10 Hombre, que se va a mejorar esto Bloqueas 10 por 1 Es buenísima esa carta Vale, aquí tenemos Incluso gemas Mira, tenemos La de overcharge ¿Qué overcharge? Habrá que ponerla Voy a ponerla aquí, por ejemplo En Blastorn Let's go Y esta carta la quiero Esta carta me quita todos los debufos Me cura 1 No, no Me cura 1 si la descarto Vale Si la juego Me quita todos los debufos Y si la purgo Me cura 1 de vida Ahí me gusta, eh Me gusta, tío Pero no quiero quitarme más parries Realmente Voy a quitarme esto Y voy a ponerme esto Ok Ahora puedo subir, ¿no? En mercader no puedo ir Un altar El altar, sí Cura el 30% de mi vida máxima Que son 4 de vida Esencias y almas Gracias Uh, the spell shield O shield, perdón Un amigable Joven Con la habilidad De impartir el conocimiento De nuevos hechizos Que castear Por un coste Ah, vale Aquí compras cartas Aquí compras cartas Pasando Voy a mejorar Vale Los pupis del infierno, ¿no? Anemia Psico de bloqueo Aplicas un débil Vale The hounds of hell Eh... Esto es como un easter egg, ¿no? El tocarle así Vale Entonces Overcharge Las cartas se mantienen Al final del turno Ay, perdón He minimizado Hostia, he cambiado de escena Tú He cambiado de escena Sin querer Lo siento Me voy a quitarme esto 14 de amenaza Bueno, a tu casa Crack Será la amenaza 6 de energía, ¿sabes? Eso es lo de conservar la energía Está un poquito OP, ¿no? Vale Vale Pues ya estaría No me hace falta ni atacarle, creo Entonces, si hago así Me cura uno, ¿no? Más un HP Ya estaría, perfect victory Dos almas, además ¿Para qué coño eran las almas? You can unleash your spell when you reach the vault To inflict damage to the void Ah, vale, para infligírselo al vacío Mira, jugarla me da cuatro Jugarla me cura cuatro Y purgarla me cura dos Voy a mejorarla, tío Está muy guapa, ¿eh? Vale, ahora puedo ir por aquí El colector de almas Otro altar ¿Esto qué es? Ítem maldito Quiero ir a por el ítem maldito ese Orden de ejecución Cuando un enemigo está por debajo del 50% de vida Le aplicas tres débiles y tres vulnerables Al principio del combate Tienes furia 100% Si estás por encima del 50% Ganas una energía Qué guapo está eso, ¿no? El primer ataque que juegues En la batalla Se clona Vale, después de jugarla Te da una copia extra Pero... ¿Me debería gastar las almas? Es que esto es muy bruto, ¿no? O sea, al principio del combate Tengo 100% de ira O sea, mis cartas de ataque Hacen el 100% de daño Si estoy por encima del 50% de la vida Esto está bastante OP, tío Me lo va a llevar, ¿eh? Me he consumido todas las almas Pero... Como no sé lo del... ¿Qué es eso del vacío? No sé cuánto Vale, ítem maldito ¿Qué es esto? Vale He encontrado un ítem maldito Un ítem maldito olvidado En el suelo Por supuesto contiene Algún tipo de poder, ¿no? Pero a qué coste Es el Q-Team Fan Cuando juegues un ataque Incrementa el contador de esto en 1 Cuando el contador alcanza 10 Ganas 3 Hidden Blaze Volatiles Está guapo, tío Pero curse the item Certain action may add void cards to your deck Ah, esto me dará una carta de vacío Cuando la robo Sufro un vulnerable ¿Qué es aflicción? Eh, cartas negativas No se puede empurgar Scrap Automática Discarta Enemy turn Destroy Ah, vale Puedo destruirlo y ganar 3 almas Drenarlo Gana una carta de vacío Y 8 almas Voy a cogerlo, eh Me da igual ¿Y esto qué es? Mob rune Me da un booster pack Me da un booster pack El booster pack es el que te da Al principio de la rune, ¿no? Que puedes Desbloquear varias cartas y tal Esto es una batalla dura Te da 3 almas Un artefacto Y una carta Incomún o rara Infrecuente o rara Mejor dicho Eh, voy por aquí ¿Esto qué es? Ídolo oscuro Voy por acá Ah, el corpse beast Este lo Lo peleamos ayer Ayer no La última vez que subí el episodio este El juego este Eh, vale Este me da un artefacto Cada 7 ataques ¿Cómo? ¿Cómo? Cada séptimo ataque Que de... Cada séptima carta de ataque Que juegues Activará Una vez adicional ¿Cómo? Ah, se activará dos veces La séptima Cada séptima carta de ataque Se activará dos veces Ah, vale Cada sexta carta de bloqueo Que juegues Se activará una vez más Vale Cada vez que viajas Cada vez que viajas A una pila vacía Te curarás el 15% De tu vida máxima Esto está muy OPE, ¿no? Pero vaya a arme esto Full daño, chicos Eh... Esto no me hace falta jugarlo Qué pena He perdido ya esto, ¿no? No me ha venido cartas de ataque El primer turno Nada Vale 13 de daño Pues hago así Pum Bloqueado Pum Bloqueado Aprenda a jugar, crack Ah Cada vez me hace más y más El hijo de perra Tiene mucha vida Este tío, ¿no? Dios Vale Me da dos deist Entonces aquí puedo Aquí puedo cebarme un poquito, ¿no? Sangrado ya tiene Pumba Dios Se ha jugado doble por el anillo Pum 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 Hostia Vaya combo Espérate un momento Espérate un momento ¿Estáis viendo el combo? Espérate Voy a quitarme esto El puto anillo Bloquea dos veces ¿Cómo? Bloquea To each time ¿Bloquea doble? No entiendo Bloquea dos Por cada carta de ataque Que es jugada No entiendo bien A ver si falta una coma o algo Que soy gilipollas A ver El ídolo oscuro Quiero ver qué es esto Ah Me da uno al azar ¿No? En función de mi devoción De lo que ve ¿Qué es esto? Emergency Break glass La primera vez que tu vida Cerro es a cero Ah, vale Resurrección La cola del lagarto No puedo donar más Ah, vale, vale Este es común Este es infrecuente Y este es raro Podría haberle dado mejor este ¿No? Ah, vale Hostia, pero esto me da Tres vacíos Pero me da una reliquia Tocha, tocha ¿No? Vale, el guardián El esqueleto Que este es fácil ¿No? Rey esqueleto Qué malas cartas Chicos No me puedes dar Cuatro bloqueos Cuando tengo el buffo este No puedes Es ilegal Es ilegal Eh, y esto ¿Esto tengo que quitarmelo? ¿Esto hay que jugarlo y quitarmelo o cómo? Espérate Aflicción Aflicción Cartas negativas No pueden ser purgadas Comumente vacíos Veins y Dases Es Scrap Eh, se descarta automáticamente al final del turno del enemigo Expel Ah, puedo jugarla para que desaparezca, ¿no? Vale, esa carta está allá afuera, ¿no? Vale Sí, hay que jugarlas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ganando tanto daño, desgraciado Dieciséis de daño ¿Estamos borrachos o qué? Ostias Creo que voy a ganar un poco de Me van a meter un poquito la polla hasta la tráquea, ¿no? Voy a guardar este escudo para bloquear eso Dios Dieciséis Vale, tengo que defenderme de eso Treinta y dos Treinta y dos el siguiente turno No puedo No puedo No puedo bloquear treinta y dos, tío Bueno, aquí tengo bloqueo Veinticuatro, tío ¿Por qué no me ha dado las cartas de... Las Hidden Blades? ¿Por qué no me ha dado las Hidden Blades? Espera, espera, espera ¿Por qué no me ha dado las Hidden Blades? Ah, vale Se activa cuando es la primera que juego Voy a quitarme esto Dios, veinticuatro de daño Y he perdido la carta Porque era volátil, claro Dieciséis de daño Veinte el siguiente turno Tengo que reducirlo, tío Tengo que haber usado esto mucho antes, ¿verdad? Vale, mi siguiente ataque Mi siguiente ataque va a activar a estas dos cosas Si, daño está bien Ayer no me costó tanto el Skeleton King, ¿verdad? O sea, ayer En el episodio anterior no me costó tanto a este tío Que yo recuerde Y además matar a los esqueletos es igual Porque si le mato lo cubre Y creo que lo vuelve a levantar, ¿verdad? Si no me equivoco, vuelve a levantar al tío Vale, que jugar esto ¡Pum! Vale Vale ¡Logres bloqueado! De Thrawnet ¿Qué es eso? A ver Defeat el Skeleton King Ah, es verdad Que yo lo jugué en el tutorial Nuevo hechizo Desde el polvo Ganar dos puntos de mejora Vida máxima adicional O un booster back Veinticinco de vida máxima Y ahora le tocará el turno El corazón este asqueroso ¿Y qué me han dado? Tengo, tengo Estas Al principio de cada batalla O cuando se Reshuffle la baraja Se baraje la baraja Malga la redundancia Se pone en el top de tu deck Vale Ah, me habría gustado poner Esto Ah, mira, mira esto Este Sí, sí El defender 10 Que se ponga arriba Y el azul Robas una y descartas una Eso está bien Se lo voy a poner a un parry Ok ¿Qué cartas me han dado? Me han dado anemia Que no me gusta mucho Y me han dado el counter este Espérate Bloquea dos Ah, es un bufo Bloqueas dos Cada vez que una carta de ataque Es jugada Ah, no la entendía Es un bufo Te da dos de bloqueo Cuando juegues una carta Ay, pero tú estás muy guapa Pero claro que me quito yo Esta Está muy guapo, eh Chicos, está guapísimo Este juego Pero el siguiente guardián Lo vamos a hacer Para el próximo episodio ¿Vale? Porque si no Nos tiramos aquí la vida Esto no es como Slade Spire Es Slade Spire Creo que es un poco más rápido, ¿no? O Slade Spire Es igual así como de lentillo Creo que sí, ¿no? No, pero está guapísimo, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Va a ser el segundo piso Parece que son tres Son tres pisos Hay que jugar más con el anillo, ¿eh? El anillo es muy bueno Si combinamos el anillo Con esto O sea, el anillo con esto Es Cristo, ¿eh? Es Cristo Porque hace 17, 17 Y te da Heiden Blade Heiden Blade ¡Ah, de locos! Nos vemos, chao Subtitulado por YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.